petro en la última semana dos puntos primero algún día israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio hitler será derrotado en bien de la humanidad interrogantes segundo designa un viceministro que publica porno y escribe no me daña para nada el hecho de no ser tomada en serio por ser puta y actriz porno mis opiniones políticas parecieran salir de mi culo entiende soy tan animal político como animal sexual tercero israel se ve obligado a catalogarlo de ignorante cuarto embajada de eeuu en bogotá reprende al presidente de colombia nos costerna ver a petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocidio de hitler colombia nunca tuvo un presidente más estúpido en su historia